Venga, un poquito más aquí adelante, Bilbo, dándonos un poquito de energía. La realidad se estrella contra mí, me envuelve en soledad hacia un cercano fin. Sus ojos que ayer vi, radiantes de color, hoy dormirán bajo un lecho de dolor. Esfera en el desvane, donde los sueños vuelan y escúchame gritar bajo las olas. Hoy bailarán, para endulzar mi llanto, el cual jamás, el cual jamás cayó. Me giro ante tus pies, ansioso esperar a que tu voz me pida que me quede. Y muero al no poder sentirte en esta piel, deseo ser tu eterno amanecer. No invento, decidí, fugir a aquel lugar, donde mi horror se ahogaba en azar. No conseguí explorar el frío que hay en mí, no conseguí vencer al fuego que me trajo aquí. Esfera en el desvane, donde los sueños vuelan y escúchame gritar bajo las olas. Hoy bailarán, para endulzar mi llanto, el cual jamás, el cual jamás cayó. ¡Altre arriba! Me inclino ante tus pies, y ansioso esperar a que tu voz me pida que me quede. Y muero al no poder sentirte en esta piel, deseo ser tu eterno amanecer. Me inclino ante tus pies, y con el corazón, te pido por favor que olvides lo pasado. Me inclino ante tus pies, y con el corazón, te pido por favor que olvides lo pasado. Me inclino ante tus pies, y ansioso esperar a que tu voz me pida que me quede. Y muero al no poder sentirte en esta piel, deseo ser tu eterno amanecer. ¡Gracias! Me inclino ante tus pies, y con el corazón, te pido por favor que me quede. Y me inclino ante tus pies, y ansioso esperar a que tu voz me pida que me quede. Y muero al no poder sentirte en esta piel, deseo ser tu eterno amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!